Hola, mi nombre es Cristel y te invito a que te suscribas a mi canal para que veas muchos, muchos, muchos de mis videos. El día de hoy les traigo un video de una receta muy, muy fácil y sencilla, pero que es muy buena. Es una receta de un té que es muy bueno, incluso le llaman el té milagroso de la fertilidad o té milagroso para la pérdida de peso. Es buenísimo. La verdad es que yo tengo 20 días tomándolo y sí he notado la diferencia sin hacer dieta, sin nada. De hecho, apenas el día de hoy estoy empezando la dieta y quiero hacer como un pequeño reto de un mes, a ver qué tanto aguanto tomando el té y haciendo dieta, a ver qué tanto más me ayuda. Pero este té no solamente te ayuda con la pérdida de peso, sino, como es en mi caso, a buscar un bebé si tienes problemas de fertilidad. Te ayuda muchísimo con el síndrome de ovario poliquístico, con problemas de matriz, endometriosis y muchísimas otras cosas más que abarca este tema de la infertilidad. He estado investigando muchísimo y hay mucha, mucha, mucha información sobre esto. Mucha gente que lo recomienda. Y la verdad no creo que tantas personas estén equivocados, así que me animé a probarlo. Quiero saber si es verdad. Así que, como les cuento, voy a hacer un pequeño reto para ver si a mí me funciona y compartirlo también, pues obvio, con ustedes para que mi experiencia te sirva a ti. Bueno, es un té que es bastante sencillo de hacer. Únicamente necesitas agua, hojas de laurel y canela para poder elaborarlo. Y lo tienes que tomar en la mañana, en ayunas y por las noches antes de dormirte. Solamente que tienes que ser muy constante. Como cualquier otra cosa, necesitas la constancia para ver un buen resultado. Vamos a poner a hervir un litro de agua. Ya que esté hirviendo, vamos a poner seis hojitas de laurel. En mi caso, yo la verdad no tenía la hoja completa. O sea, eran las hojitas chicas o estaban partidas. Así que puse más o menos la cantidad que me diera el aproximado de seis hojas grandecitas de laurel. Esta es una hoja, esta de la orilla, la primera, es una hoja grande de laurel para que se den una idea. Así que agarré más o menos como dos pedazos o dos hojitas pequeñas de laurel para dar el equivalente de una hoja. Así que voy a poner este puñito de hojas de laurel. Tiene que quedar bien concentrado el té. Y una varita de canela. Esto lo vamos a dejar hervir durante diez minutos. Ok, les sigo contando un poquito más. Ya que esté listo su té, lo que van a hacer es que lo van a colar y se lo van a tomar lo más caliente que puedan. Necesita estar calientito, recién salido. Y sobre todo que las cantidades sean las que se les dice, porque necesita estar concentrado. Si lo haces con menos ingredientes, la verdad es que no te va a servir de absolutamente nada. Después de eso, bueno, tienes que considerarlo muy bien, que tienes que estar en ayunas en la mañana cuando te lo tomes. Ya después de eso puedes comer tú cualquier alimento, lo que haces normalmente. En la noche, antes de dormir, te lo debes de tomar, no importa la hora, simplemente tomarlo. En la mañana y en la noche, no te lo puedes tomar más veces al día porque te puede perjudicar. Pero es muy importante, como les digo, que esté calientito y que esté bien concentrado el té. Este té ayuda para muchísimas cosas, ya que la canela y la hoja de laurel tienen muchísimas propiedades y ayuda para muchas, muchas cosas. Como les comenté, para problemas de fertilidad, también ayuda para la pérdida de peso. Es un diurético natural, así que te ayuda mucho a quemar la grasa, acelerar el metabolismo, el sistema digestivo y sobre todo en el área del abdomen. Te ayuda a quemar la grasa localizada en esta área y la verdad es que sí se ven rápido los resultados, pero siempre y cuando lo ayudes de una buena alimentación, tampoco si te quieres atascar de refrescos, de harinas, de grasa, de todo lo que nos hace engordar, obviamente no vas a notar ningún resultado, pero si le bajas un poquito a eso y agregas este té a tu vida, créeme que lo vas a notar rápido. Como yo les dije, yo no estoy haciendo, bueno, no estaba haciendo dieta, apenas la empecé el día de hoy y sí se nota la diferencia, sí lo siento, sí lo noto, pero yo no soy una persona que tome refresco ni tampoco como muy mal. No estoy diciendo que coma 100% sano, pero sí trato de comer lo más sano que me sea posible o por lo menos lo de lunes a viernes y el fin de semana pecar. También ayuda a que los hombres produzcan espermatozoides de mejor calidad, ayuda a matar a las células cancerígenas, ayuda a infinidad de cosas, de verdad los invito a investigar más de este tema, pero como les digo, yo quise compartirlo con ustedes porque yo lo voy a probar en mí, lo estoy probando y esperemos que me funcione y que pronto pueda tener un bebecito. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy, es todo por este video, espero que les haya gustado y que te sirva de algo. Si llegaste aquí por el tema de la fertilidad o de la pérdida de peso, estás en el lugar correcto. Yo vivo rodeada de esos temas todos los días de mi vida, así que te invito a que visites mi canal y que compartas conmigo esta nueva experiencia de estarles compartiendo mi vida y les abro las puertas de mi casa y de mi vida para que la compartan conmigo y con mi hijo y con mi esposo. Así que bienvenidos, suscríbanse a mi canal y regálenme un like si les gustó el video. Vamos a seguir con esto y voy a estar compartiendo con ustedes mi experiencia en más videos más adelante. Los quiero mucho, les mando muchas buenas vibras y un beso enorme.